Muy buenos días, bueno, las malas, las buenas y las excelentes noticias sobre Bitcoin. Ya están aquí, vamos a hacer un análisis de Bitcoin, a ver cómo está en el día de hoy. La cuestión es que está rompiendo una zona interesante, así que esa ruptura nos beneficia sí, sí o sí. ¿Por qué? Porque compramos más barato, porque tiene que caer más, eso es lo que queremos, creo. Aunque seamos básicamente optimistas, básicamente, principalmente lo que somos es optimistas y lo que queremos es a largo plazo que el mercado suba. Esto es así, esto es una realidad. Y esto debe ser, debe ser. Eso es como debe haber, no, tiene que haber. Bueno, pues Jim Cramer vuelve a la carga y vaticinó un posible desplome para el precio de Bitcoin. El presentador de Mad Money ha dicho que no es una buena alternativa de inversión, a pesar de lo que diga el resto, que el marco actual es complicado. Evidentemente, yo si no tuviera ahora mismo, si tuviera cero Bitcoin, lo mismo y probablemente no estaría comprando en este momento. De hecho, tenga o no tenga, ahora mismo no estoy comprando. Más allá de hacer algún trade que me favorece, que está, bueno, que veo más o menos claro, aunque a veces me equivoco, por supuesto. No, 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 no estoy comprando. Mis precios están más abajo y mientras no llegue más abajo, pues no voy a comprar. A no ser que le dé por salir disparado. Si le da por salir disparado, bueno, pues entonces sí podremos hacer algo. Mientras tanto, mientras no haya fuerza, mientras no haya volumen, como expliqué en el vídeo de ayer, poca chicha. Bien, Arthur Hayes, sin embargo, dice que el precio de Bitcoin podría alcanzar entre 750.000 y un millón de dólares en 2026, ¿vale? Este es el fundador, uno de los fundadores, de los tres famosos fundadores de BitMEX, de la gran exchange BitMEX. Bueno, capullo en su día, gran hoy. Bueno, pues aquí está, bien. Así que, bueno, pues lo dice alguien que sabe, ¿vale? Evidentemente lleva diciendo esto bastantes años, ¿vale? También es cierto. Por otra parte, pedazo de noticia, brutal noticia, excelente noticia, el crecimiento de Lightning Network es impactante. Ha subido, ha crecido un 1.212% en los dos últimos años, esa famosa capa 2 de Bitcoin que nos hace tener pagos en Bitcoin muy, muy, muy rápidos. Así que, bueno, pues ahí está, va creciendo una barbaridad. Fijaros, a pesar de tener solo 5.000 Bitcoin bloqueados en un mercado bajista, Lightning Network sigue prosperando, desafiando la tendencia general de Bitcoin, se está utilizando mucho su red. Yo creo que es una muy buena noticia que las redes rápidas de Bitcoin, segundas capas, se empiecen a utilizar de verdad. Así que, oye, creo que es una muy, muy, muy buena noticia y creo que nos hacen faltas muy, muy buenas las noticias. Bueno, el mercado, ¿cómo está? El mercado abierto, pues un poco rojillo. Los futuros de DSP, no, están para ellos, están ahí en esta zona de resistencia. Pero bueno, tenemos al DAX, tenemos, estaba en rojo, vamos a ver, ha sido una forma muy, muy, muy rápida. Sí, el DAX sigue en rojo, por poquito, pero sigue en rojo. El IBEX estará verde, porque sí, sí, está verde. Por esas diferencias de puntos que suele haber. También por las aparaturas. Bueno, pues ahí está, eso los tenemos ahí un poquito rojillos, ¿vale? Por lo poquito, poquito, sigue la guerra, sienta bien. Bitcoin, Bitcoin rojo, rompiendo, rompiendo, ha roto, rompiendo canal. Bueno, en esta, ahora vamos a ver la otra gráfica, ¿vale? Pero de momento aquí rompe y lo que hablábamos ayer, tenemos que ver, bueno, esto es una hora, tenemos que ver cuatro y tenemos que ver diario, ¿vale? Recordáis que ayer, ¿vale? Y luego, claro, es que estas cosas, aunque las dices, pues yo sé que rebota, rebota y tú lo explota. De momento, es una vela diaria, que esta vela, pues bueno, tendrá que cerrar, pero yo ayer ya dije que estábamos rompiendo esta línea acelerada. 50% posiblemente lo vamos a perder. Y lo importante es esta, ¿vale? Esta otra línea en RSI, súper, súper importante. Seguirla, ¿vale? Seguirla y perseguirla, porque la ruptura de esa línea, si ya nos llevaría, bueno, pues a apreciar más baratos, de verdad. No a apreciar más baratos como los que tenemos ahora, que son una castañita. Yo hasta llegué a la zona de 25, ya sabéis que nasty de la plasti. Con buen ínimo, ¿eh? Por lo menos. Esto de momento en el corto plazo. Evidentemente en el largo plazo sigo pensando lo mismo. Normalmente después de una ruptura de este tipo, lo lógico es que venga, haga un pullback y luego siga para abajo. Lo normal, pero hay veces que en diario tenemos una falsa ruptura y luego tenemos una vela verde y nos vamos para arriba y volvemos al canal. Tal cual, ¿vale? Tal cual. Y eso es muy, muy típico de BTC. En cuanto, bueno, pues hasta otra, que es muy similar, es lo mismo, lo que pasa es que tiene menos dibujitos. Tenemos la ruptura, hicimos el pullback. Ahora, ¿qué pasa? Que la línea de tendencia que está perdida está ahí. Ya está confirmada en cuatro horas, ¿vale? Ahora falta confirmarla en diario. Hasta que no cierre la vela, no abrimos la boca del todo, que luego ya sabéis lo que pasa, que en boca cerrada no entran moscas. Ethereum por su parte, haciendo más o menos algo muy, muy parecido a lo que hace Bitcoin. Sigue cayendo. Quizás un poquitín menos, está aguantando, ya que en días anteriores sí que ha caído un poquitito más. Y el Total Market, que ya nos confirmó ayer una vela por fuera de esta línea de tendencia, hoy vuelve a reconfirmar. De momento, soporte lo tenemos en 1.02. A ver que aguante ahí, sería lo suyo. Si no, a ver, si a mí me decís, ¿qué no y tú? ¿Qué preferirías? Pues yo preferiría que se fuese más abajo. Ya está. O sea, fijaros como en una tendencia ascendente, ¿vale? ¿Dónde rompe? Mirad. Vamos a ponerlo para que veáis. Tenemos 1, ¿vale? Por así decirlo, venga aquí. Tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Tenemos 1 que rompe por la parte superior, hacia arriba. Otro que rompe una parte más alcista, hacia arriba. Esta vez, no. Este no ha roto, no ha subido y ha roto. ¿Vale? Esta vez, se ha arrastrado y vuelve a bajar. Con lo cual, estas son las diferencias, muchas veces, que tenemos también que buscar en el comportamiento. Además del volumen, evidentemente. No es lo mismo este volumen que hubo aquí. Fijaros todo este volumen que hubo aquí. ¡Wow! Tremendo. El volumen que hubo aquí, un poquito menos. Y el volumen, evidentemente, que hubo aquí, bastante menos. Aquí ya ni nos contamos, ¿no? Yo creo que ya es más que claro. Y lo que dije ayer, si no vamos al volumen semanal, pues está bastante clara la caída. ¿Veis? Ahora bien, sí que es cierto que, ¿qué pasa? Bueno, fijaros, el mercado, vaya castaña de lo que se movió aquí. Así que, ahí está. Esta parte fue brutal. Importante, ¿vale? Esta pedazo de cuña, una ruptura, sí fue al alza, ¿vale? Fijaros la forma de la ruptura. Sí fue al alza, sí fue con una subida de volumen interesante. Ahora, si aquí tenemos el precio de ruptura y el volumen de ruptura, ¿qué necesitamos para ascender? Necesitamos un volumen similar y la zona donde rompió, perdonad que yo insista, ¿vale? Sigue siendo, ¿veis este pivote que hay aquí? Estamos a punto de romperlo. Con lo cual, si rompemos este pivote, ¿dónde iremos en Bitcoin? Y si esto es el total market, probablemente a este pivote. ¿Dónde está ese pivote en Bitcoin? Y lo recalco porque creo que es muy importante. Está aquí, ¿veis? Esta U, la U que hicimos en el mercado. Bar Simpson, pam, pam, pam. Que alguien se reía cuando dice aquella publicación. Bueno, bueno, a ver, tiene su gracia, ¿no? Entonces, vemos la U, pam, pam, pam. ¿Vale? Si la vemos en Bitcoin, este es el punto de pivote que coincide con la zona Golden Pocket. ¡Vamos, vale, venga, coño! Lo que pasa es que, bueno, las cosas no se producen en dos días. Eso está claro. La dominancia de Bitcoin, por su parte, bueno, hoy a la baja. ¿A la baja en favor de qué? ¿En favor de quién? Bueno, pues evidentemente una parte se está yendo un 1% a USDT y otro 0.76 se está yendo a USDT. ¿Esto es suficiente? Yo creo que no. Yo creo que hay dinero que está saliendo del mercado y en breve vamos a necesitar bastante dinerito fresco porque si no, vamos a ver qué pasa. El dólar index, bueno, pues de momento sí volvió hoy a la zona de la línea verde, la zona de soporte. Debería tontear un poquito por ahí para luego decidir qué carrera toma. Si va a seguir arriba o si se va a quedar desplomándose. En cuanto a otros valores, bueno, tenemos aquí Bitcoin casi en 2.13. Bien, bien, eso me gusta. Lo quiero más para tú todavía. Otra vez por debajo de 200. En cuanto al porcentaje de cambio. Vamos al porcentaje de cambio. Stor, que sigue perdiendo un 6.73. Igual que ayer, sigue a la baja. A ver si aguanta esta zona. Pues es una zona, no es un punto exacto, es una zona en la que puede soportarse. BLZ 658, tiene un soporte un poquito más abajo. Planet 5.70, bueno, deja de bajar. Key 4.73, igual, la zona de resistencia, pues ha sido resistencia. Viberate 4.99, bueno, rompió su línea de tendencia principal. Ahora vamos a ver qué narices hace a posteriori. RTM, también un 4.50. Después de la ruptura que hizo, bueno, pues a intentar consolidarla. Así que, bueno, por ese lado, bien Walton Chain. Los mínimos a perderlos otra vez. Así que, está en ello. Está en ello. Ahí está currando. Bueno, y los restos están por debajo del 5%. En la parte positiva, super. Que, bueno, tampoco es que haga mucho, pero en la zona horizontal que tenía. Por un lado y por otro, rompiéndolas. A ver si es capaz de pasar esta pequeña, no tan pequeña resistencia. Tiene una más grande, un poquito más arriba. En 10 centavos. BLZ 673. Bueno, poca leche, gas. Aquí anda y sigue yendo a la alza después de su ruptura. ZRX, 2.41. Qué pena, una pena, ¿no? Porque podría haber intentado ir a la alza, pero bueno, no ha perdido este mínimo. Está bien, ahora lo importante es que siga y vuelva en la línea de la que estaba antes. No en el pedazo de movimiento que hizo. Bueno, ZRX es muy dado a tener estas velas con esas mechas. Ya lo vemos de forma continua. Pon acro por aquí, SEC. Y bueno, ya tenemos muy poquitos beneficios. Hay por encima del 5%, solamente hay 2. Así que, bueno, no podemos decir nada muy positivo. Y en cuanto a los cortos de Bitcoin, bueno, pues siguen ahí, cercanos a esta zona de resistencia. Para, yo creo, intentar romperla en poco tiempo. Que no la rompen, pues otra vez, venirse otra vez para acá, a la línea de tendencia y a ver qué pasa. Paciencia, porque ahora mismo son días convulsos, son días en los que puede pasar cualquier cosa. Las noticias no dejan de llegar y el desgaste que sigue habiendo en todo es bastante importante, ¿vale? El desgaste no solamente de la economía, sino que ahora es una guerrita, ahora es otra guerrita, ahora es otra historia. Ya eso, el mercado no le gusta. Los conflictos en Oriente Medio no gustan porque suben muchísimo los precios. El petróleo, ya sabéis lo que pasa. Así que, tenerlo muy, muy en cuenta y no penséis que esto no va más. Todo lo que baja, lo veremos esta tarde. Esta tarde, a las 8 y media, os espero en el webinar. Chicos, chicas, lo que digo siempre. Perdón, a las 8. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.